La cola y se jala la de atrás y se jala la de adelante Mírame, están aquí del tiro, mira aquí del mero tiro ¿Cómo están? ¿Qué frescas se ven todos ustedes? Para hacer 24, digo 25 Oye, ya es 25, ¿qué pasó con este güey? ¿Ya avanzaron? O sea, ahorita ya hubo beso, ¿no? Ya es 25, no es como cuando estábamos en noviembre Que iba todo como muy lento ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno que vinieron, estamos encantados Yo sé que es difícil que las hayamos hecho levantarse hoy 25 de diciembre Para venir a mostrarnos lo que ustedes saben hacer, esto del baile Venimos mal, ¿no? Sí, pues todavía, ustedes se tuvieron que dormir temprano Sí, muy temprano Y aparte es lunes, ¿no? ¿Es lunes? Sí, es lunes Mejor que bailen, ¿no? ¿Qué nos van a bailar? Vamos a bailar cha-cha-cha, vamos a bailar cumbia Espero que bailen con nosotros el cha-cha-cha Venga, Latin Fusion, que nos la mueven ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! Latin Furso ¡Vámonos! 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 ¡Peñada! ¡Peñada! Qué buena es la noche buena, la noche de la alegría, para gozar este día. Latin Fuso ¡Hombrito! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡El 25! ¡El 26! ¡Todo sin gatitas! ¡Viva! ¡A bailar con Latin Fuso! ¡1031! ¡Hey! ¡Abajo! Fuso ¡Repítelo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Megor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muevelo! ¡Fronte! 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 ¡Me voy a juntar con los viejos! ¡Me voy a beber mi fría! ¡Me voy a comer la cena al otro día! ¡Que llamen a los bomberos! ¡Que llegue la policía! ¡Que esta fiesta no se acabe! ¡Está encendida! ¡Este 31! ¡Yo me voy a dormir! ¡Esto! ¡No me vuelves a cantar! ¡Repítelo! ¡Vámonos! ¡No me vuelves a cantar! ¡¿Cómo baila Santa Claus? ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡¿Cómo tiene su pasita Santa Claus?! ¡Jeje! ¡Dame tu besita! ¡Dame un boterrán! ¡No! ¡Fuso! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con algo de el rito! ¡Jeje! ¡Vamos! 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 ¡Dale, mi envidia! ¡Cultura del barrio! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡De México pa'l mundo! ¡Y ahora me voy! ¡Y a los loqueros! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡Y los bailadores! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡Y los guapachosos! Lo sabe, lo sabe Los del aula Lo sabe, lo sabe Y los del poli Lo sabe, lo sabe Los de a las nueve Lo sabe, lo sabe Y en todo el mundo Lo sabe, lo sabe ¡Gracias! ¡Coco Pachucote! ¡Eso! ¡Eso! ¡De México para el mundo! ¡Giralo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro! Oye, si hubieran venido También en pijama Como nosotros Es que no nos avisaron Es que pues es Y no la vamos casi quitando Sí, pues no Yo me imagino que O hasta en noviembre también ¿Es para mí? No, para ella, ¿no? ¿Es para mí? Para todos Como si fuera noviembre, ¿no? Bueno, todos Oigan, pues qué energía traen Y para hacer 25 Tú siempre eres la que ganas ¡Ay, sí! ¡Gracias! No, ya habías bailado En otra ocasión, ¿qué no? ¿Siempre grabando? A ver si para la próxima Vamos cambiando ahí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.